Profesores, funcionarios de la salud, trabajadores municipales y de los más diversos servicios públicos fueron parte de la columna de casi 5.000 personas que marcharon por el centro de la capital regional este miércoles convocados en el paro nacional de la ANEF. Es solo un aviso, advierten en la Asociación de Funcionarios Fiscales, que se repetirá la próxima semana si el gobierno no accede a mejorar las condiciones laborales y ofrecer un reajuste superior al 3%, que es la cifra propuesta hasta ahora. Muy lejos del 5,7% escalonado que exigen los trabajadores públicos. De que a contar del lunes, ¿no es cierto?, se radicalice el tema de las movilizaciones definitivamente se considere como una paralización programada en vista, ¿no es cierto?, de la mezquindad, de reajuste que hoy día nos está otorgando el gobierno. La multitud convocada en la capital regional se sumó así a la marcha nacional de la ANEF. Eso sí, con reivindicaciones variopintas de casi todos los gremios públicos de la región. El extenso petitorio establece además del reajuste salarial el eterno problema de los funcionarios a contrata y honorarios, tan contrarios a la anhelada estabilidad laboral. Tenemos muchos funcionarios hoy día en la condición de honorario, de contrata, no hay ampliaciones de planta en los servicios, no se está trabajando respecto a la carrera funcionaria y tenemos funcionarios, ¿no es cierto?, en la contrata y en los honorarios que llevan cerca de 15 o 20 años. Y eso no nos permite hablar con la autoridad respecto de si tenemos hoy día estabilidad laboral o no. De no llegar a un acuerdo con el gobierno, los funcionarios volverán a salir a la calle este lunes, demandando mejor puntería de las autoridades para ofrecer soluciones a un reajuste que sea mayor al IPC y que establezca definitivamente el fin de la inestabilidad que acusan los funcionarios en el sector público.